Están muy tensas allá en Chilpancingo, transportistas y pobladores han roto este cerco de seguridad. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Pablo? Ha sido un fin de semana muy complicado. Ayer veíamos, y el fin de semana, violencia contra taxistas y contra esas urbans. Incluso la ciudad ayer estuvo detenida prácticamente. Pablo, te saludo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, fíjate que hace unos momentos se ha registrado un violento enfrentamiento entre habitantes de poblaciones al sur de Chilpancingo, de los municipios de Mochitlán y Quechultenango, luego de que anunciaran un bloqueo en el parador del Marqués sobre la autopista del Sol, para exigir la denuncia por el que la demanda pública es obra y ante esta situación, los elementos de seguridad, en este caso la Policía Estatal y la Guardia Nacional, para evitar que llegaran hasta el punto conocido como el parador del Marqués del Sur del Chilpancingo, que es parte por donde pasa la autopista del Sol, implementaron un filtro o un operativo para disuadir a esta manifestación exactamente afuera del cuartel de la Guardia Nacional al sur de la capital del estado de Guerrero. Pero los pobladores eran en gran cantidad, los rebasaban el número, los policías, estoy hablando que abajo del buen jufero eran aproximadamente 5 mil pobladores contra, no sé, 700 policías estatales con equipo antimotín y elementos de la Guardia Nacional, con puestoletes, con escudos, también con las camionetas y con estas unidades pesadas denominadas Black Mamba o Ritmos, como también se les conoce, y pues se da este fuerte enfrentamiento a pesar de que pusieron vallas metálicas, no pudieron evitar el paso de los manifestantes y pudieron romper, por así decirlo, el cerco de seguridad que se tenía en este punto y pues no sabemos, pero sí hay varios policías estatales y elementos de la Guardia Nacional heridos, los manifestantes han logrado, su objetivo que era llegar al punto conocido como el parador del Marqués, también hay algunos vehículos que han logrado acoderarse los manifestantes de la policía estatal y pues como ya bien comentas, un fin de semana complicaba en Chilpancingo con el tema de la violencia y ahora con esta manifestación pues se da fuertemente los edificios públicos, los edificios de gobierno también ya han sido desalojados, en el caso del recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado, el Congreso del Estado, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado también, los trabajadores han sido desalojados de las oficinas y pues hay tensión, una gran tensión al sur de la capital del Estado por este fuerte enfrentamiento en Guantornaz que se ha dado entre pobladores y policías estatales y de la Guardia Nacional, ellos, los policías y los elementos de la Guardia Nacional se han replegado hacia el interior de la capital del Estado y los manifestantes están ahora bloqueando el paso en la autotipensa del sur para la gente que vaya a viajar hacia el puerto de Acapulco o la playa del puerto de Acapulco, hacia la ciudad de Mínico, en este momento no hay paso por esta importante vía de comunicación. Míjole, pues atentos a este llamado que nos haces, mi querido Pablo, muy pendiente si uno tiene pues la posibilidad de acceder al puerto de Acapulco o alguna de la región del sur del Estado con la carretera del Sol, pues con esta complicación y con la violencia y por supuesto la tensión que se está viviendo en un fin de semana que ha estado muy tenso, muy violento en aquella región de la entidad. Pues atentos y regresamos contigo en unos minutos más, estimado Pablo, muy pendientes de lo que vaya a estar sucediendo. Claro que sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la ardesiva han replegado a la policía, a la policía, al Guardia Nacional. Están saliendo. Están tirando las tiras. Están tirando las tiras. Es lo que está pasando en Guerrero. Por lo mismo nos enlazamos vía telefónica con nuestro corresponsal en este Estado por parte de Milenio, Pablo Maldonado. Platícanos cómo siguen las cosas por allá. Pablo, qué está pasando entre pobladores y policías. Te escuchamos con la actualización. Buenas tardes. Hola, qué tal. Buenas tardes. Efectivamente, pues aún continúa tensa la situación aquí en Chilpacingo, puesto que una vez que los manifestantes rompieron el cerco de seguridad que habían puesto elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional se detuvieron un rato en el parador del Marqués, este punto muy conocido sobre la autopista del Sol, y se apoderaron también de uno de los camiones que traía la policía estatal, estos famosos Black Mamba, estos vehículos blindados. Y después de un rato decidieron seguir su paso hacia el interior de la ciudad. A estos momentos, al parecer, la manifestación estaría dirigiéndose hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República. La policía estatal y los elementos de la Guardia Nacional se han replegado definitivamente, han dejado pasar esta marcha de pobladores, de habitantes, de manifestantes, y pues también hasta este momento no tenemos todavía el conteo exacto de cuál es el saldo de este fuerte enfrentamiento violento que ha dejado a varios elementos de la policía estatal heridos, a varios elementos de la Guardia Nacional también con heridas por las piedras que utilizaron en este enfrentamiento, y en estos momentos aún continúa tensa la situación porque los manifestantes han ingresado hasta la capital del estado y las autoridades le siguen el paso a distancia. Pues esto, luego de este fuerte enfrentamiento, sucederá en la mañana y que ya hemos dado cuenta a través de este espacio de noticias. Bien, Pablo, pues estaremos muy al pendiente de lo que sucede en próximos momentos, incluso en las próximas horas y en los espacios aquí a través de Telediario. Como bien dices, esto todavía no acaba. Los manifestantes se dirigen a la Fiscalía y, bueno, también esperando, pues, ver el número, ¿no?, de víctimas en cuanto a pobladores y también a los policías. Estamos al pendiente y más adelante nos enlazamos contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya le hemos informado de lo que está ocurriendo en Chilpancingo, allá en Guerrero. Bueno, pues, grupo de manifestantes que llegaron del circuito Río Azul mantienen bajo su control parte de un importante sector de la ciudad. Incluso hay imágenes de este rino. Es un vehículo que tiene la propia autoridad que fue tomado por los manifestantes. Incluso fue utilizado para ingresar a una de las instalaciones. Ahí lo vemos, la manera en la cual derriba este portón. Van los manifestantes arriba de este vehículo. Se dice que también lo van conduciendo y entran de esta manera allá a una de las instalaciones. Esto está sucediendo en Chilpancingo. La situación es tensa. Vamos a la pausa con estas imágenes. Ya volvemos. Chilpancingo.